¡Ah! ¡Anda! ¿Y esas caras? ¿Ya habéis cocinado? Ajá, ya acabamos. Estamos perdidos. Mañana Asuna nos va a matar. Toda la comida se ha estropeado. La mitad de ella quemada y la otra mitad aquí. Gracias a Heidi también se echó a perder. ¡Sani! ¿Qué fueron los gatos los que anduvieron por la mesa? El teléfono. Me llama Burju. Pon el altavoz. Déjame oír lo que dice. ¿Burju? No tenemos músico para mañana. ¿Qué? ¿En serio? Burju, ¿qué ha ocurrido? El cantante era amigo mío del instituto. Serkan se puso celoso y le manchacó la mano sin querer. Acaba de llevarla al hospital. No sé si tiene la mano rota o algo así. No es broma, Asuna me va a matar. ¿Qué ha pasado? ¡Habla! No ha funcionado. La dirección estaba mal. La mujer no era Ashley. Sí era Ashley, pero era mayor. Ahora ya nunca la encontraré. ¿Esa idiota te dio mal la dirección? ¡Sí! Da igual, ya lo solucionaremos. Sí, eso es. Mira, te diré lo que haremos. Mañana nos levantamos temprano, iremos al mercado a hacer la compra, escogeremos bien y volveremos a prepararlo todo. No será el mismo menú. No acabaremos hasta la noche. ¡Haili! Y nos hacen falta músicos. Ya, podemos montar la juerga nosotros solos, ¿te parece? Mañana Asuna nos va a moler a palos y a cortar en pedacitos. Sí, nos matará por culpa de las hormonas del embarazo. ¿Qué? ¿Has dicho que está embarazada, Burju? ¿Qué? ¿Burju no? ¡Ay! ¿Qué he dicho? ¡Sale, lo siento! Tranquila, cariño. Es igual, ahora ya lo saben. Y además, no importa. Suna está embarazada y por eso está tan loca estos días. ¡Caray! ¡Voy a ser tía! ¡Benditos sean! Suna también se encargará con nosotros por habernos entrenado de esto. ¡Qué matada, Heidi! Despertaré a Kate. No la despiertes, si parecen dos angelitos. Mira. Muchas gracias por esta noche. ¿No me das un regalo de año nuevo? ¿He de conformarme con un beso? En realidad sí que tengo un regalo. Venga, dámelo. A ver qué es. Es la primera carta de amor que te escribí. La que yo no pude darte. Creí que te gustaría tenerla. ¿Ya oíste lo que había escrito? Pero no te lo oí, Heidi. ¿Por qué siento miedo cuando te miro? Y me tiembla la voz cuando estoy contigo. Cada vez que apartas la vista, me angustia pensar que tus ojos no quieran volver a mirarme. Créeme que podría estar mirándote sin pestañear toda la vida, Neyat. Ojalá también me vieras así. Para siempre, cariño. Déjame coger una palabra. Cuidado, Buyu, ¿qué pasa? Perdón. Perdón. ¿Qué pasa? Muy bien. Perfecto. Anda. ¿Qué hacéis aquí? ¿Por qué habéis venido todas? Buenos días, cielo. Ya ves, hemos madrugado para echarte una mano. ¿Y tú qué haces ya levantada? Yo siempre me levanto a esta hora. ¿Qué hacéis aquí? No sé, os noto algo raras. Han venido a ayudar con los últimos retoques. Ya. Ay, seguro que habéis preparado unas cosas deliciosas. ¿Todo ha salido bien? Está perfecto, ¿verdad? No pasa nada. Está todo bien, Suna. He saltado el muro para que no me pillara Suna. Por poco me parto la crisma. Hola, Suna. Has madrugado. Entonces, la comida no está lista. Bueno, hay una explicación. ¿Hermana? Algún problemilla, pero tan pequeño que lo solucionaremos. Tú no te preocupes por nada. Jairi, ya controla. Pues claro, yo controlo. Nos pondremos a ello enseguida y acabaremos en un abrir y cerrar de ojos. Sí. En un abrir y cerrar de ojos. Así que no hay comida. Ya veo. Por mi culpa. Sani es inocente. No, Jairi, también fue culpa mía. No puedo negarlo. La culpa fue de los dos. Parte se quemó y los gatos hicieron el resto. Los gatos. Entiendo. No hay comida. Genial. Burjón. ¿Qué habéis hecho vosotros? Dame buenas noticias. ¿Qué? ¿Qué hemos hecho? Pues hemos... El músico se ha roto la mano. O sea que no puede actuar. No tengo músico para la fiesta. Necesito tu ayuda. Tío, olvídalo todo. Gracias. Pues sí que has madrugado, Osuna. ¿Tampoco hay música? Cariño, escucha, hay una explicación. Díselo. Bueno, a ver, digamos que todo fue culpa del malfario. No hay música. Ni comida tampoco. Ya veo, vale. ¡Ay! ¡Oh, no! Pero si lo planeé todo bien, no puedo creer que haya salido tan mal. Cariño, tranquila, lo arreglaremos y vamos a hacerlo antes de que te enteraras. Por favor, mi vida, no llores. Pero es que ahora ya me he enterado. Oye, Osuna, lo que importa es estar todos juntos, ¿verdad? De la música también nos encargamos nosotros. ¡Ay, déjadla que llore! Está embarazada. ¿No veis que tiene las hormonas desequilibradas? ¿Has dicho embarazada? ¿Y tú cómo sabes que estoy embarazada? En fin, yo... Bienvenidos. Tú. ¿Qué? Se lo dijiste, ¿no? Neya, todos saben que estoy embarazada. ¿Y por qué? ¿Por qué se lo dijiste, no? Claro que sí. ¿Quién más iba a hacerlo? Solo se lo dije a Jairi. Y yo a Sani. Y yo a Burju. Se me escapó hablando con cerca. Y yo me enteré cuando hablaban de eso. Así fue. ¡Felicidades! ¿Qué quieres que te diga ahora, Neyad? ¿Qué puedo decirte? Lo siento, cariño. Fue sin querer. ¡Ay, mi teléfono está sonando! A ver quién es. Es mi madre. Venga, es mi madre. Adelante. Habla con ella. ¿Ah, sí? ¿En serio? ¿Pero cómo es que no hay otro vuelo? Bueno, mamá, ¿qué se le va a hacer? No pasa nada. Bueno, adiós. Han carcelado todos los vuelos por la tormenta y no van a poder venir a la fiesta. ¡Vaya fin de año más horrible! ¡Suna, cariño! Buenos días. Buenos días, mamá, Suna. Buenos días, abejita. ¿Qué pasa, cariño? Voy a tener un hermanito, lo sé. Lo oí cuando hablabas con papá. Enhorabuena, me alegro mucho por vosotros. Será mejor que habléis de ello en familia. Ayer tuvimos una charla de chicas, ¿verdad? ¿Quieres tocar a tu hermanito? Pero aún no tienes la barriga grande. Le crecerá dentro de poco. ¿Y ahora está ahí? Claro que sí. Y aún tendré más barriga cuando el bebé crezca. Y hasta le dará patadas. Yo también di patadas. Uf, sí, muy fuertes. ¿Y va a ser una niña como yo? No lo sabemos aún. Habrá que esperar cuatro o cinco semanas. Puedes hablar con él si quieres. ¿Crees que me oirá? Apostaría a que sí. A ver, a lo mejor no te entiende, pero seguro que te oye. Claro que te oirá, porque eres su hermana. Pero también dije cosas malas. Dije que no quería tener hermanos. ¿También lo habrá oído? Seguro que no entendió lo que decías. No te preocupes. Y yo sé que tampoco lo dijiste en serio. Y a ti será a quien más quiera. ¿De verdad? Lo doy por hecho. El bebé se pondrá muy contento de tener una hermana tan buena y tan guapa. ¿Y si no me quiere? ¿Qué? Venga ya. Si a ti es imposible no quererte. De eso ni hablar. ¿Y vais a querer al bebé más que a mí? Al contrario. No dudes de que nuestro amor crecerá cuando seamos más. Oye, ¿recuerdas el año pasado cuando nevó que hicimos rodar aquella bola de nieve y se hizo más y más grande? Se hizo enorme. Fue creciendo y creciendo. Una barbaridad. Pues nuestro amor crecerá igual. ¿Comprendes? Tu amor al bebé no dejará de crecer. Vale, dejad que lo piense. Venga, Suna. Vamos a dejar a solas a Kaira para que lo piense. Vale. Vale. Hola otra vez. Bueno, os doy las gracias a todos. Primero, quiero pediros perdón y después os doy un millón de gracias. Como ya os consta perfectamente el motivo, entenderéis por qué estaba de tan malas pulgas. Creo que es una buena excusa. Caray, ¿ya ha crecido tanto mi hermana como para ser madre? Oye, es que vas a hacernos llorar. Y perdónanos tantos errores. Debido a las influencias de las hormonas, quería que esta noche fuese fabulosa. Porque será el primer fin de año que celebraremos todos juntos. Nosotros también lo queríamos. Queríamos una noche fabulosa, pero... Pero lo más bonito es estar juntos. Y siempre será así. Estar con todos vosotros en torno a esta mesa y después quizá jugar al bingo. Ya sabéis. Es que me encanta. Por favor, para, que yo siempre soy el primero que echa la lágrima. Tranquilo, no eres tú solo, Rapheth. Y quiero abrazaros a todos también por ser parte de este sueño maravilloso. Ay, niña, a mí no te me acerques ya. Ven aquí. ¿Sabéis? Este era mi sueño. Tener una gran familia. Y aunque sin duda faltan algunos, el sueño se ha hecho realidad gracias a vosotros. Os quiero tanto. He cambiado de idea. ¡Qué abrazo! ¡Ah! 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 Ven, ya sé el nombre para el niño. Perdona, pero seguro que será una niña. Claro que será una niña. El mal genio de Suna es señal de ello. Pero bueno, el sexo no importa mientras el bebé esté sano. Sí, es cierto. Ay, cariño, cariñito. No. No. Sí. Gracias por ver el video.